El Balón Rojo En un mundo de caos, un campeón surgirá Mitad humano y parte metal, un gladiador singular El Balón, un hombre mecánico con un corazón digital Nadie te podrá igualar, soldado de metal Bajo el sol, en un ocaso carmesí Dispuesta para ganar Él es el varón, es un campeón Batallará y no perderá el varón Él es el varón, es un gran campeón Batallará y no perderá el varón Batallar y no perderá el varón Batallará y no perderá el varón CC por Antarctica Films Argentina